Nuevamente el Departamento de Córdoba vuelve a quedar dentro del podio de las mejores selecciones de karate del país. Esta vez el reconocimiento corrió por cuenta del esfuerzo de varios deportistas que lograron escalonar a los primeros lugares del Campeonato Nacional Interligas e Interclubes. Durante la competencia los deportistas demostraron la disciplina, el esfuerzo y el talento que le han impregnado a las competencias a lo largo de sus carreras. En esta oportunidad la reconocida karateka Estela Urango obtuvo la medalla de oro en cumite categoría 55 kilogramos femenino. Del mismo modo la joven Lina Puche logró la medalla de plata para la categoría cumite 68 kilogramos femenino. Otra presea plateada se sumó a la cuenta del departamento gracias al trabajo de Ernesto Guevara quien logró el segundo lugar en cumite 75 kilogramos masculino. Al medallero se anexaron otras tres preseas de bronce que fueron obtenidas por Estefany Beltrán en cata individual femenino, Sayaka Osorio en cumite más 58 kilogramos femenino y José Cardona en cumite menos 64 kilogramos masculino. El evento en el que la participación cordobesa resaltó se realizó en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.